de los mayores retos que ha enfrentado el país por años y es garantizar la seguridad de los colombianos y colombianas en cada uno de sus rincones. Pues la violencia y la delincuencia se han instalado también en cabeceras y en las zonas rurales de nuestra nación. Las cifras oficiales sobre la percepción de inseguridad son alarmantes y estas mismas han crecido de forma desmedida en las regiones y en los pequeños municipios. La percepción de inseguridad a nivel nacional está en un 44% mientras que en cabeceras y veredad la percepción alcanza el porcentaje del 48,8%. Mateo y televidentes, las cámaras de RTBC Noticias se trasladaron a distintas regiones para encontrarse con los compatriotas de la Colombia rural y ellos nos manifestaron su profunda inconformidad con la situación de la seguridad en sus regiones. En RTBC asumimos la tarea de profundizar en los temas que más afectan a los colombianos y que serán clave en la agenda del nuevo gobierno y sin duda la percepción de seguridad en las regiones es uno de ellos. Exacto y uno de los puntos de la agenda del nuevo gobierno es seguridad para la ciudadanía y hoy por medio de las declaraciones de ciudadanos y también de nuestros especialistas invitados analizaremos y evaluaremos las nuevas estrategias. Bienvenidos. Los invitamos a que escuchen y vean el siguiente video donde se expresan de forma contundente los sentimientos de los colombianos desde las regiones frente a la delincuencia en general. Un equipo de RTBC habló con los habitantes de las zonas rurales que se han visto directamente afectados por las políticas de seguridad que no se han cumplido y que tampoco han cumplido con las expectativas que esperaban. Veamos. Nosotros no sabemos qué vamos a hacer con esta ola de violencia porque eso es a cada ratico matan uno, matan otro, matan el uno, matan el otro. Donde tenemos el índice más alto de homicidios yo creo que a nivel nacional y gran porcentaje de estas muertes es de nuestros jóvenes, ya sea que muchos jóvenes al ver que no encuentran una manera de generar ingresos o recursos para su familia, caen en las manos de nuestro grupo al margen de la ley. Aquí en la capital llevamos este año más de 65 jóvenes fallecidos. Esa ola de violencia dejó hijos huérfanos. Esos hijos huérfanos encontraron calor humano en las pandillas. O no puedo ir a entrenar o a trotar a un parque porque en ese parque después de las 10 de la noche se empiezan a dar machete. Aquí vivimos el tema de narcotráfico, el grupo de armados ilegales que se están conformando detrás de esa economía ilegal que genera el narcotráfico. Entonces eso nos produce mucha inquietud sobre todo en esta región. Llamarse lideres aquí en Colombia es ponerte una pistola aquí en la cabeza, firmar tu sentencia de muerte. Esta noche está con nosotros Juan Carlos Restrepo Piedradita, abogado con maestría en defensa y seguridad nacional, ha sido consejero presidencial de seguridad, director nacional de estupefacientes, inspector general de la dirección nacional de inteligencia y director encargado de la unidad de servicios penitenciarios y carcelarios. Usted, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Y también quiero saludar a Néstor Rosanía, ya es una nueva vez después de pandemia que nos acompaña acá en el set, abogado, especialista en gerencia de la defensa nacional, magíster en seguridad y defensa nacionales, también investigador y corresponsal de conflictos armados. Nuevamente bienvenido, Néstor. Gracias a ti y a todos los televidentes. Un saludo. Bien, Néstor, yo quiero empezar con usted y vamos a empezar de modo general y haciendo alusión a lo que veíamos en el anterior informe. La colombiana que hablaba allí de Quibdó afirma matan al uno, matan al otro y bueno, para empezar a abrir este tema, pues ¿qué podemos hacer ante una sociedad que sufre la muerte de forma indiscriminada y también incluso naturalizándola? Bueno, creo que la dificultad es que se descentralizó la violencia. Cuando yo estaba en las regiones hablando con las personas, dicen antes nosotros sabíamos quién era el grupo armado y quién era el comandante del frente. E íbamos y hablábamos, pero ahorita que nosotros fuimos, ¿qué es lo que se ve? Mucha gente con un revólver en moto, con un celular vendiendo información. Entonces ya la gente no sabe ni siquiera qué grupo es, no hay una claridad y ya las comunidades quedaron en medio de eso. Entonces el primer concepto descentralización de la violencia. Ya no es claro quién está ahí. Lo segundo, ya ni siquiera es un tema como del narcotráfico propiamente dicho. Hoy tienen lo que se llaman portafolios de economía ilegal. Quiere decir, se están peleando el tráfico ilegal de combustibles, la minería, la madera, los peajes de los migrantes. O sea, hay un portafolio que se están disputando y las zonas están incendiadas. Y lo tercero y último, que no es nada nuevo, es que no hay presencia del Estado. O sea, el Estado solo tiene una presencia policial y militar que va acabando, está incendiado eso, intentan apaciguar, vuelven y se van, pero no ha llegado la presencia del Estado. Eso se intentó resolver con los famosos PDET, los planes de desarrollo con enfoque territorial. Lleguemos con el Estado donde está la mayor violencia. ¿Qué terminó pasando? Pues estamos hoy con la denuncia que se robaron, parece, 500 mil millones de los PDET. Sí, Juan Carlos, yo quisiera también saber su opinión sobre eso, sobre la naturalización y también entender un poco cómo es que llegamos a ese punto donde se descentraliza la violencia y ya no se puede reconocer entonces, como lo decía Néstor, quienes vienen siendo los autores de los diferentes crímenes que se van perpetuando en las regiones. Pues en Colombia siempre hemos sido muy buenos en desvertebrar el cartel, capturar el narco, el capo, el que sea, pero no hemos podido terminar el negocio. Es decir, hay unos negocios de diversa índole, pero el principal de ellos tal vez empezó siendo y continúa siendo el narcotráfico y el negocio del narcotráfico sencillamente ha cambiado de manos en nuestra historia. Pasó de los grandes carteles de Medellín, de Cali, del norte del Valle, pasó a estar en manos de los paramilitares, luego de las guerrillas y hoy en día está en manos de bandas criminales y cada día se atomiza más, se atomiza más ese control de un negocio que tiene que ver con el narcotráfico y con otro tipo de rentas criminales. El Estado, como decía Néstor, ha sido incapaz de anticipar esos fenómenos y más bien va corriendo detrás del carro tratando de salvar su imagen, tratando de no dejar en descrédito ni al gobierno ni a la fuerza pública cuando ocurren este tipo de situaciones, pero la verdad es que las causas originarias de tanto las violencias como de los negocios criminales siguen estando ahí, que son faltas de oportunidades, ausencia del Estado, corrupción en las entes administrativos descentralizados y al fin y al cabo pues una población que no encuentra mayor oportunidad y unos jóvenes que por cualquier mínima ganancia están dispuestos a participar en una economía o en una cadena criminal, primero por intimidación y segundo porque no tienen muchas opciones. Pues precisamente para allá iba mi segunda pregunta y son los jóvenes, usted lo mencionaba ahorita, los niños que quedan huérfanos y que de alguna manera terminan metidos en las pandillas y en estos grupos armados, eso es como un círculo vicioso, es quizás también parte de la raíz del problema que no permite que podamos dejar de tener violencia en nuestro país. Pues yo no diría que es la raíz, yo diría que los jóvenes son víctimas de una situación que es histórica. En nuestro país las políticas de seguridad han tenido muy poco que ver con lo social, tal vez la única vertiente o la única fuente de soluciones de carácter social, fue el acuerdo de paz firmado con las FARC donde había, donde se atendían unas causas origen del conflicto, donde se atendía el hecho de que había unas zonas muy afectadas por el conflicto a donde el Estado nunca había llegado, que necesitaban unos planes de desarrollo diferenciados, que necesitaban mecanismos de seguridad que permitieran la participación política, no sólo de los partidos políticos sino de los distintos liderazgos en las regiones sin que eso volviera objetivos militares a las personas, que se pudiera resolver el tema del narcotráfico sin que necesariamente fuera un tema exclusivamente de seguridad. En fin, hay una cantidad de herramientas que se plantearon a largo plazo con el acuerdo de paz con las FARC que desafortunadamente en los últimos cuatro años durante la administración de Iván Duque han sido un poco olvidados, el gobierno ha ido por el mundo diciendo como que sí, pero haciendo como que no en relación con la implementación de todo eso, realmente muy poco se ha hecho en el gobierno y como vimos también recientemente ahora parece que también ese inmenso esfuerzo no sólo de Colombia sino de la comunidad internacional parece que está encontrando también una grieta por la que se está yendo por las vías de la corrupción, entonces ahí hay unas herramientas importantes donde si se aplican de manera consistente, hay que recordar que el plan de implementación del acuerdo de paz era un plan a 15 años, pues yo creo que podríamos llegar a soluciones de fondo y no simplemente coyunturales que permitirían dar, llevar un poco de opciones a los jóvenes en las territorias. Bien, Néstor, vamos con usted y agregando algo lo que decía el doctor Juan Carlos sobre esta atomización del problema del narcotráfico y de la delincuencia, a eso hay que agregar algo que se viene presentando ya desde hace varios años pero que ha cobrado vital protagonismo en los últimos meses, en los últimos años y es también la entrada de actores internacionales, los carteles venezolanos que estamos viendo incluso aquí en ciudades como Bogotá, estamos viendo también carteles mexicanos y cada vez pareciera que la presencia de este tipo de delincuentes es mayor, ¿qué decir sobre eso? Bueno, dos variables, estamos en la transición de la violencia en Colombia, ¿en qué sentido? Tuvimos una violencia ideológico-política de izquierda y derecha armada y lo que estamos viviendo es una transformación a lo que en la teoría de la guerra son los portafolios de economía legal, que era de lo que hablábamos, ya su objetivo no es un tema político sino económico, entonces a partir de eso ya a los grupos no les interesa tomarse la capital del país ni nada por el estilo, recordar las palabras del mono Jojoide, nos vemos en las ciudades y tal, hoy ya todos los grupos están buscando son las fronteras y eso nos va a llevar al incremento de la violencia en las fronteras, entonces se crearon dos rutas del narcotráfico fundamentales, una se llama el arco del Pacífico, que es que la costa pacífica nariñense y caucana por ahí está saliendo más o menos casi el 70% de la cocaína que se produce en Colombia y Colombia es el primer productor de cocaína a nivel mundial, entonces ¿cuál es la ruta? La ruta sale de Colombia, no sube directamente hacia Centroamérica, está bajando, pasa por detrás de Galápagos en Ecuador y se abre por todo el Pacífico, por eso es el nombre del arco y ¿por qué se abre tanto? Porque salir a buscarlos en altamar es imposible, eso es buscar una aguja en un pajarro, de por sí la inteligencia colombiana y mexicana en las armadas antes las evaluaban por cuánto tiempo estaban arriba buscando narcos, hoy ya las buscan en los puertos a partir de inteligencia, no salir a hacer la interdicción, entonces llegan y esa es la gran ruta, esa es por donde más sale y la segunda era porque en la época Pablo Escobar y de los carteles la cocaína salía de Colombia directo hacia Centroamérica, México, Estados Unidos, pero hoy el Caribe colombiano está lleno de radares americanos, entonces no pueden salir por vía aérea, eso es lo que llaman las trazas, entonces ya no hay avionetas que salen por allá, entonces la cocaína del norte del país va por vía terrestre a Venezuela y de Venezuela sí sale por vía aérea hacia Centroamérica, México, Estados Unidos, a esa ruta le llaman el arco del Caribe, entonces tenemos arco del Caribe, arco del Pacífico y a su vez llegaron los compradores, Colombia Pablo Escobar tenía toda la cadena del narcotráfico, desde el cultivo, el procesamiento, el transporte, la venta en la calle y el lavado de activos, hoy los colombianos que tienen únicamente el cultivo y el procesamiento, porque los dueños hoy del transporte son los mexicanos, por eso es que los mexicanos crecieron y se volvieron tan poderosos, ¿quiénes son los dueños de los arcos? Los mexicanos, los colombianos venden en puerto, entonces eso es lo que hace que los mexicanos empiecen a llegar hasta acá, entonces en el Pacífico, ¿quién es el gran comprador? El cartel de Sinaloa, arriba por el lado de Venezuela, Jalisco Nueva Generación, son los dos más potentes que hay ahí, ¿y qué pasó? Y esto fue a través de una investigación de campo, allá metidos en los laboratorios, porque entendimos toda la situación y era que se hablaba, porque una de las preguntas que hacíamos en la investigación era, ¿por qué dicen de los mexicanos? Es que hay muchos mexicanos y esperábamos ver, ¿no? De bigote y sombrero 50 mexicanos y no había ninguno solo, entonces nos decían, lo que pasa es que hay emisarios, el emisario, ¿qué es lo que viene? El emisario viene y compra, pero también están entrando a las cocinas a verificar la calidad y la pureza de la droga que están sacando y ellos tienen un grupo de seguridad que los acompaña, a todo el grupo de seguridad le empezaron a decir los mexicanos, entonces empezó a hablar como si fueran muchos, pero la base eran colombianos y habían unos emisarios mexicanos. Pues ese es un tema que quiero que profundicemos al regreso de nuestro corte, vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos a hablar de cómo está el país en temas de seguridad y cuáles son los grandes retos que le esperan. Volvemos con ustedes y como les comentábamos al principio, aquí en ¿De qué se habla? escucharemos las voces de los colombianos y más exactamente de los habitantes de las zonas rurales y por eso los invito a que prestemos mucha atención a lo que nos van a contar ahora. Arauca es un departamento muy diverso, muy interesante, pero también tanta diversidad y tanta riqueza natural ha tenido un poco de dificultades para el departamento. El presidente que quede, que se ponga la mano en su corazón y ponga los ojos en el campo, porque el campo es el vivir del pueblo. Una responsabilidad estatal, hay una responsabilidad, pero sí hay que poner el granito de arena también como ciudadano. Para que ellos legislen o para que él haga políticas públicas que beneficien al territorio, tiene que venir y de esa manera tal vez se pueden atacar problemas de raíz. Este corredor pues siempre ha sido una zona de conflicto, pues por el tema de los cultivos ilícitos que pues lastimosamente por el abandono del Estado y los gobiernos nos obliga a hacerlo. Entonces siempre hay disputas por el territorio y el que sufre es el campesino, el que está siempre ahí entre la espada y la pared. Se crearon nuevos grupos en los territorios, nuevas uniones entre los mismos grupos, tanto de guerrillas o como llame las desidencias de la FARC, del ELN y los grupos paramilitares que quedan y la gente que entró de la parte de la mafia, como de los de Sinaloa, todos los que están entrando al territorio. Entonces no nos sentimos seguros y mucho menos los habitantes rurales, porque también se ha desatado un ladronismo terrible. Entonces se llevan las cosas, hasta las escobas se las llevan, hasta los platos se los llevan, en fin, lo que encuentren se lo van llevando y si alguien se lo impide, pues entonces van matando a la gente. En fin, son situaciones extremadamente difíciles. Las FARC históricamente hicieron presencia en el departamento del Guaviare. De hecho, muchos de nuestros municipios, Retorno, Calamar y Miraflores, fueron en algunas épocas dominados y el control total lo tenían las FARC. Donde uno no podía transitar libremente por las carreteras y las vías y las trochas, ahora pues con todo lo que se firmó de los acuerdos de paz, ya pues se siente más tranquilidad, ya las personas tienen más acceso al departamento para disfrutar de esos paraísos escondidos que teníamos acá en el Guaviare. Tal vez hay unas partes en donde son menos peligrosos que otros, pero sigue siendo igual. Cuando tú escarbas o das donde es, va a doler. Y si va a doler, hay una consecuencia. Entonces, el pueblo colombiano o a los Montes de María o a San Jacinto, o al gobierno o a los que dirigen, les conviene más tener bocas cerradas que bocas diciendo la realidad de los municipios, la realidad de Colombia, la realidad de los Montes de María. De la hombría, de mamá eres de nobleza y ese orgullo me da. Una realidad muy difícil para el pueblo colombiano, para esas personas que viven en las regiones, porque francamente, como ellos mismos los decían, pues no tienen nada que hacer, sino simplemente quedarse callados para proteger sus vidas. Hablábamos ahora al inicio del programa sobre el narcotráfico. Podríamos decir, quizás, que es el talón de Aquiles de la seguridad en nuestro país. Y ante esto, el nuevo gobierno plantea un diálogo regional, donde ya no solamente tenemos, doctor Restrepo, una conversación con los grupos, al margen de la ley tradicional, sino también con narcotráfico, con pandillas. ¿Usted cree realmente que ese diálogo va a garantizar la seguridad de estos colombianos y estas colombianas, o qué se necesita? Se necesita, por encima de cualquier cosa, una estrategia. En cualquier negociación, en cualquier diálogo, uno tiene que entender cuáles son los intereses de la contraparte y tiene que haber un conjunto de incentivos y desincentivos, como se dice popularmente, zanahoria y garrote. Entonces, los incentivos y los motivadores de cada grupo y de cada tipología de economía criminal que hay en las distintas regiones, porque pasa diferente en el interior del país que en el Pacífico, que en la costa atlántica, que en el Catatumbo, son diversos. Entonces, uno no podría físicamente, materialmente, abordar una conversación genérica. Una conversación genérica donde, además, ¿qué les puede ofrecer, salvo la impunidad? Es decir, lo único que tiene el gobierno que le puede interesar a todos esos grupos uniformemente es decirles, yo no los voy a perseguir. Y eso no es físicamente posible, porque eso sería renunciar a uno de los deberes principales del Estado, que es garantizar la seguridad de su gente. Entonces, aquí tiene que haber una estrategia y tenemos que comernos el elefante por tajadas. Es decir, hay que empezar con el ELN o con el que se quiera empezar, pero tiene que haber un método, tiene que haber un proceso, tiene que haber unos diálogos previos o una estrategia previa que permita decir, bueno, ¿qué vamos a pedir a cambio de qué? ¿Y en qué términos? ¿Y en qué marco de tiempo? Y demás. Entonces, como lo mencionaba Néstor hace un momento, hay una diversidad inmensa de economías criminales y de grupos criminales en el país, hay que entender qué es lo que se quiere. Es físicamente imposible entrar en un diálogo generalizado, más en los territorios donde el Estado casi que ni entiende lo que pasa en los territorios y allá hay otras fuerzas que también están presentes que podrían ocupar y entrar a... Eso podría tener unos efectos colaterales muy dañinos. Y siguiendo con este tema, a propósito de lo que mencionaba el doctor Juan Carlos, sobre las estrategias, la zanahoria del garrote, pues vale la pena, Néstor, evaluar entonces cuáles han sido los desaciertos de los gobiernos pasados y qué es lo que hay que hacer para evitarlos justamente en este gobierno que está a punto de iniciar. Yo creo que el principal, y está sobrediagnosticado, o sea, eso que voy a decir, lo dicen desde el 90, y es que no hay presencia del Estado y está sobrediagnosticado al punto que se intentó mejorar en el tema de los acuerdos de La Habana y tampoco se pudo. O sea, a hoy finalmente no llegaron los PED como se pensaba, el gobierno Duque creó algo que se llamaron las zonas futuro, que tampoco vieron los resultados que se esperaba y vean la situación de violencia en la que estamos. Ahora, segundo, a partir de lo que dice Juan Carlos, me parece importante, es esto. En la teoría de la guerra, lo peor que puede pasar es lo que se llama un conflicto de alta fragmentación, que empiezan miniguerras por todo lado, y entonces esas miniguerras son las que estamos viviendo en Colombia. Y ahora pongámosle un número a eso, puntualmente porque todos hablamos del narcotráfico. Un kilo de cocaína en Colombia está promediando entre unos precios de fluctuación según la zona geográfica donde está la cocina, qué tan lejos está el puerto, si los ha erradicado o no, pero más o menos está entre 2.000 a 2.500 dólares con el precio de hoy, poco menos. Ahora, ese mismo kilo de cocaína colombiana puesto en las calles de Miami está fluctuando entre 30 y 35 mil dólares, un solo kilo, o sea, hasta más de 100 millones un solo kilo. En Nueva York puede estar sobre los 45 mil dólares, a mayor distancia más precio. El precio más caro, un kilo de cocaína colombiano puesto en las calles de Tokio, está por encima de 100 mil dólares. Ahora piensa en esto, todos los días están saliendo un semisumergible que va cargado de 10 toneladas de cocaína, 10 mil kilos en un solo semisumergible y por el Pacífico todos los días se están sacando. Y la guerra del Catatumbo y de toda esa zona del país es porque están sacando droga en una modalidad que allá le dicen el pitufeo o el hormiguero. Y van uno con dos kilos y van pasando, van pasando, van pasando. Sí, Juan Carlos, mire, usted hablaba de plantear unas estrategias de acuerdo a cada grupo, pero mientras tanto, ¿qué hacer para garantizarle la protección de la vida a estas personas? Veíamos esta semana que acaba de pasar que, por ejemplo, en el municipio de Tibú, los grupos armados ilegales ya casi que son los dueños del municipio y el Estado poco aparece por allá, aparece o aparece pero muy tarde. ¿Qué acciones inmediatas se pueden ejecutar para garantizarles a los colombianos y a las colombianas su seguridad mientras se plantean esas posibles soluciones a gran escala? Pues el Estado tiene suficientes herramientas, tiene un ejército, tiene una policía, tiene una fuerza aérea, tiene una inteligencia que tiene diversos componentes, pero además de todo tiene otros servicios esenciales que el Estado debería llevar a las regiones. Ahí tiene que haber jueces y fiscales, tiene que haber escuelas, tiene que haber hospitales, tiene que haber una presencia integral del Estado en todas partes. Continuando con esto que usted menciona, que es algo que nos interesa mucho aquí en esta charla, que es el componente social, la gente, porque es que cuando, Néstor, cuando a nosotros nos dicen la guerra contra las drogas, sí pensamos en la arrecación de cultivo, a la destrucción de laboratorios, atrapar a los principales narcos, pero se nos olvida muchas veces la gente. Yo quisiera seguir ahondando en ese tema. ¿Qué nos falta hacer en cuanto a programas, en cuanto a cosas que estén dirigidas a las poblaciones directamente, que también igual están ligados a la violencia, por narcotráfico, pero que quizás no se está haciendo? No, lo fundamental es, digamos, a partir de lo que dice Juan Carlos, si llega al Estado, tiene que llegar con unos portafolios legales de economía. Mejor dicho, la gente, yo he hablado con muchos campesinos, con raspachines, con cocaleros, y ellos dicen, es que nosotros no estamos porque estamos de deporte, estamos aquí porque estamos jugando la vida también, están los niños. O sea, a mí me impresiona imágenes como esta que vi por el Putumayo. Por ejemplo, una chica raspachín, no más de 17 años, con un bebé detrás, una niñita de dos años, y estaban ahí. Y me decías que mi papá fue raspachín, mi abuelo fue raspachín, nosotros somos raspachines, todos estamos aquí enterrados en esta situación, porque no hay una economía para poder salir de ahí. Entonces yo les decía, bueno, ¿y qué fórmula podríamos crear ustedes, qué piensan desde el Estado? Decían, solo una cosa, que nos den una posibilidad de un negocio, o de algo, y empezamos a salir de esto, no estamos aquí por deporte. Entonces, mientras el Estado no llegue allá, ahí. Pero ahora, eso va unido con la cosa que le estábamos hablando. Uno va y mira, y todos los años, y en todos los gobiernos, salen partidas presupuestales para esas regiones. Se las roban. Entonces nunca le llega finalmente a la gente. Sí, Juan Carlos. Yo quisiera agregar algo. Desafortunadamente, nuestra única concepción de seguridad tiene que ver con el narcotráfico. Y en esa medida, todos los recursos y todo el esfuerzo y toda la capacidad de pensamiento y de acción del Estado se reduce a ese tema, a atacar los eslabones del narcotráfico. Y la política de lucha contra el narcotráfico subordina las demás políticas de Colombia. Es decir, no hay una política criminal seria, no hay una política de seguridad seria, no hay una política social de atendimiento a los territorios serios, porque todo está subordinado por la política de lucha contra el narcotráfico. Fíjense que usted va a ver por qué hay hacinamiento en las cárceles. No hay una política criminal porque es que resulta que aquí las leyes que emitimos normalmente son aumentando las penas y creando delitos que tienen que ver con eso. Y las cárceles, nadie le preguntó a una política criminal, no hay una articulación entre esas políticas, no se hablan entre ellas cuando realmente eso lo que quiere decir es una falta de liderazgo del gobierno central. El gobierno es el que administra todas esas políticas, pero andamos, repito, corriendo detrás del carro, detrás del carro el narcotráfico y con eso nos llevamos por delante la política de justicia, nos llevamos la política social, nos llevamos la política de todas las políticas. Permítame lo interrumpo porque ya se nos acabó el tiempo, entonces nos quedamos con una conclusión o dos, varias, pero dos principales, si es importante generar políticas de seguridad distintas al narcotráfico, que esos recursos que sí están disponibles vayan también a garantizar otras líneas de seguridad y también escuchar a la gente, no solamente es la presencia del Estado en esos territorios, sino escuchar lo que verdaderamente necesitan para sentirse seguros, Mateo. Tenele, es que lograr reducir las cifras de inseguridad sin duda es una responsabilidad de todos, porque en un país en donde la vida, pues al parecer vale cero, pues me pueden decir ustedes cuánto vale esa nación. Pues no sabemos, lo cierto es que hay que evitar la creación de una sociedad del miedo, porque cuanto más miedo tengamos, menos libres seremos, y eso me trae a la memoria una frase muy famosa del expresidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, y es a la única cosa que debemos tenerle miedo, es al miedo mismo, y ojalá eso también pudieran decir los colombianos y colombianas en las regiones. Y por supuesto nos podemos ir sin agradecer estos valiosos aportes del doctor Juan Carlos Restrepo Pideraíta y también del doctor Néstor Rosanía, porque han hecho esta charla muy, muy, de verdad muy provechosa. Ustedes gracias por acompañarnos en esta noche. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por la invitación. Como siempre, el tiempo es corto para todo lo que tenemos que hablar y conversar aquí en este programa. Ustedes muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Hoy necesito las fuerzas de mis hermanos, los colombianos, para ir por el universo. Si nos unimos, tratar que ese respeto y esa tolerancia nos lleve a una unión para rescatar esos liderazgos unificados, creo que podemos salir adelante. Y que San Jacinto también se conozca parte de la gaita, que es maravillosa, parte de las mochilas, aparte de las hamacas. También se conozca y se reconozca como personas, mujeres, hombres, emprendedores, hombres y mujeres que buscan nuevas ideas y las transforman y así poder salir adelante. Amor siento por mi amor. Yo sé que si nosotros nos unimos y los grandes del poder se unen y sacamos buenos proyectos, todo el mundo puede tener una mejor calidad de vida en este país, Colombia. Sueño con que el Guaviare sea reconocido a nivel mundial, un departamento donde se conserva, donde se cuida el bosque, donde se cuida la naturaleza, donde podamos garantizarle a la humanidad que toda esta biodiversidad, toda esta riqueza de flora y fauna que hoy tenemos, dentro de 100 y 200 y 300 años la podamos conservar igual o mejor que lo que está hoy. Que se quema San Jacinto, agua. Que se quema San Jacinto, San Jacinto, pueblo grande.